¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marollo! Me dediqué a la música. Empecé a componer canciones, formando Marollo. Comprendí que en la vida todo pasa por algo. A veces la gente que más quieres te falla, pero sé que yo no fallaré a todos quienes han seguido mis temas. Porque mi vida es la música, y una parte de mí está en cada tema de Marollo. Amigos, les habla Rodolfo Yucra Flores, director del Grupo Marollo. ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Tu papi, tu papi, Marollo! ¡Urbo estéreo! ¡Marollo! ¡Ey! 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 ¡De esa época para todo el mundo! ¡Marollo! ¡Es vivo! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Fuérate, Copa Goyo! ¡Fuérate, Copa Goyo! ¡Buenas tardes, Copacabana! ¡Somos Coyucas Flores, el primer hombre! ¡El primer hombre! ¡Muchas felicidades! ¡Fuérate! 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 Llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste contener, en tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio, el primer beso de amor ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Fuérate, Copa Goyo! ¡Fuérate! 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 ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡El primer hombre! ¡Primer hombre! ¡Copacabana! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa Mañana te acordarás, que conmigo fuiste bien ¡Más fuerte! Y de mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras muy feliz ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Muérase con barroño! ¡Es que con su alma! ¡Ey! 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 ¡Dejando en huellas! ¡Bolivia! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! 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 ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Eso! 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 ¡No por ella! ¡No por ella! ¡Muérase! 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 ¡Muérase con barroño! ¡Muérase! 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 ¡Muérase Porque yo solo me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mi esperanza Por ella, por ella Y desgabia de eso cuando yo la conozco Por eso que te necesito Solo a ti como soy que no necesito la asa Es la única mujer la que calma mi esperanza Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Así, así, así die, die Muémones, 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 cuánacoso ¡Güere! 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 Por las chicas de Copacabana Porque yo solo me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer que calma mis pelas Por ella, por ella Y pides que me beso cuando yo la conozco Y por eso que te necesito Solo a ti como enseñando necesito la amor Es la única mujer en la que calma mis pelas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Así la, así la, con Copacabana Por ella, por ella, por ella Aunque mal falle Copacabana Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Por ella, por ella No por ella, solo por ella Así la, así la, con Copacabana Para todas las personas que les gusta bailar cumbia Marcos Club Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Como dice Copacabana Por aquí yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Que se escuche toda Copacabana Con la flor de primavera, mucho mejor vestida de dulces pejas Copacabana Arriba 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 Muévase 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 Mi amor Mi cielo Mi vida Copacabana Copacabana Somos tu grupo, Marroyu Hey 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 De bonita para todo mundo Marroyu Y ahora todos, todos, el pazito de Marroyu ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia con más rollo! ¡Para un milmerichos elín! ¡Muchas felicidades! Me perdió más que nunca y no sé vivir Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Yo no sé si está en ese amor ¡Cumbia! 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 Por ahí tristece mi corazón ¿Por qué ayudo y tanto dolor? Dios mío dime que me pasa ¿Qué es ese el odio con tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla amar? ¡Más fuerte Copacabana! ¡Qué tristece mi corazón! ¿Por qué ayudo y tanto dolor? Dios mío dime que me pasa ¿Qué es ese el odio con tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla amar? ¡Cumbia! 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 Con el mismo sentimiento Marroyu Y ahora todos, todos El pasito de Marroyu ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Copa Marroyu! ¡Para toda Copacabana y todo el mundo! Yo veo más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime qué sientes que no lo puedo entender Yo no sé si está en ese amor ¡Cantamos Copacabana! Ay, mi pese de corazón ¿Por qué yo de tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Si te se lo dio con tanto amor Por si de aquí he llegado a quererla más ¡Más fuerte Copacabana! Ay, mi pese de corazón ¿Por qué yo de tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Si te se lo dio con tanto amor Por si de aquí he llegado a quererla más Pero yo no sé ¡Muy bien! Por si de aquí he llegado a quererla más ¡Muy bien! 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 Siempre, Marroyo, sobofoyo campeones, rey, 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 porque Marroyo es su creación. Yo estuve a tu lado, de ti, mi vida, entregué toda mi ternura. Yo supiré tenerme, te apreciabas, mi amor, y el viento me tocó, así ya se extrañó. Como dice Copacabana, te pedí a ti, pero que a ti yo nací, comprendía. Cantamos todos, todos, pues ahora, y le doy, si es que me pides, no me entregué, nunca más vamos a verte. Cantamos, cantamos. Yo que me duele el alma, yo que te siga amando, yo que me duele por ti, ya no me sé. Más fuerte, Copacabana. Yo que te siga amando, yo que en silencio llore, que alguien me quiera tanto, ya no me sé. Copacabana, vamos arriba, 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 arriba. Muévanse, muévanse, muévanse con Marroyo. Muchas gracias Copacabana, nos queremos mucho. Y aún con tu desprecio, mi amor, nunca fallé. Seguí soportando, porque te amaba. Cuando fue el sentimiento, fui cambiando a rencor, y dándome las fuerzas para dejar de ser. Como dice la paz bolivia, te pedí, a ti, te enrogué, a ti, yo nací, tú me vendrías. Cantamos todos, todos, pues ahora, y le doy, si es que me pides, no me entregué, nunca más la buscaré. Copacabana. Cantamos, cantamos. Yo que me duele el alma, yo que te siga amando, yo que me muera por ti, ya no vendré. Más fuerte. Yo que te siga amando, y en silencio llore, yo que te quiera tanto, ya no vendré. Que me duele el alma, yo que te siga amando, yo que me muera por ti, ya no vendré. Yo que te siga amando, y en silencio llore, yo que te quiera tanto, ya no vendré. Copacabana. 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 Arriba, 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 arriba. Muévanse, 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 copa Rollo. Para mis amigos, son alguien de Linn. Son dos boyosca flores. Rey, Rey, Rey. Porque el Marroyo, es su creación. Haciendo las palmas. El pajarito le cruzó malo yo. Para los flamantes esposos, Wilmer y José. Música Si yo fuera un pajarrito. Quisiera y no quisiera. O me metería en bolada. Quisiera y no quisiera. Me metiera en tu nidito. Quisiera y no quisiera. Adorar mi soledad. Quisiera y no quisiera. Si yo fuera un pajarito. Quisiera y no quisiera. A tus hombros yo no puedo. Quisiera y no quisiera. Pa' pésate la boquita. Quisiera y no quisiera. Ay, lastima que no puedo. Así van las palmas, Copacabana. Música Muchas gracias, Copacabana. Wilmer y José. Muchas felicidades. La Mante es esposo 2023. Música En las palmas de mi mano. Quisiera y no quisiera. Y yo quisiera retratarte. Quisiera y no quisiera. Para cuando estés ausente. Quisiera y no quisiera. Alta la mano y besarte. Quisiera y no quisiera. Si yo fuera un pajarrito. Quisiera y no quisiera. Si yo un pajarrito fuera. Quisiera y no quisiera. Me metiera en tu senito. Quisiera y no quisiera. Como un pañuelito en seta. Así vamos por la Bolivia. Música Un saludo para la Organchadora de Ventos. Carla Ceballos. Muchas gracias. Los queremos mucho. Puedes. Maybe. Sir. No, 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 no. Un saludo para la orilla. No, 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 no. No, 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 no. Para todas las lindas chiquillas Lindas chiquillas de toda Copacabana ¿Cómo dicen? Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a desbordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a desbordar En un abrazo, en un abrazo y amarotas Suena durata, tanta historia Tantas chiquillas que yo no recuerdo Tantas chiquillas que yo he tenido Tantas chiquillas que yo he tenido Arriba las patas, patas arriba Arriba, arriba Muévanse, muévanse, muévanse con Maroyo Muchas felicidades Winder y Jocelyn Para todas las lindas chiquillas De Copacabana y todo el mundo ¿Cómo dicen? Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a desbordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a desbordar En esta vez, suena marotas Suena durata, tanta historia Tantas chiquillas que yo no recuerdo Tantas chiquillas que yo he tenido 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 Algunos hombres voy a desbordar En esta vez, suena marotas Suena se arrastra, rata, espera Tantas chiquillas que yo he tenido 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 ¡Vamos mucho! Somos amantes, amantes sin nada más, con pacabana, acima las palmas, cumbia, 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 y este es tu grupo, Marrochu. Somos amantes, Copacabana, Marrochu en vivo, en vivo, Wither y Jocelyn. Me cuelga en lo oscuro de la noche, hasta tu más yo pienso en ti. Con deseo tenerte entre mis brazos, escondidas a amarte mi amor. Copacabana, pónate arriba, 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 muévanse, muévanse, cantamos, cantamos. Pero tienes tu dueño, tienes tu dueño, simplemente soy yo tu amante. Más fuerte Copacabana. Pero tienes tu dueño, tienes tu dueño, simplemente soy yo tu amante. Copacabana, afima las palmas, cumbia, cumbia, cumbia. Y este es tu grupo, Marrochu. Somos amantes, Copacabana. Pero tienes tu dueño, tienes tu dueño, simplemente soy yo tu amante. Más fuerte Copacabana, no tienes tu dueño, tienes tu dueño, simplemente soy yo tu amante. Copacabana, pónate arriba, 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 muévanse, muévanse, muévanse. Copacabana, muévanse, 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 copacabana. Copacabana, muévanse, 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 mu Veniendo a tu rechazo al niego Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Que se escuche en tu opacabana Si tú quisieras serte bien a morar Mucho mejor Y yo te prometo amor Copacabana ¡Huevanse, huévanse, 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 huévanse Copa Arroyo! ¡Hue, hue, huey ya! ¡Más Arroyo en vivo, en vivo! ¡Copa Arroyo en vivo, Copacabana! Soñar contigo tanto a las noches Cuanto me pesas al despedir ¡Ay, ay, ay! Llenas mi vida de alegría Miro tus ojos, me he enamorado Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado ¡Más fuerte, más fuerte! Me he enamorado Que se escuche en toda Copacabana Si tú quisieras Serte bien a morar ¡Mucho mejor! ¡Yo te prometo! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte a ti! ¡A mí van las palmas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Copa Cabana! ¡Ey, ey, 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 ya! ¡Tanquileros por siempre! ¡Maronchu! Maruña y Copacabana Maruña y Copacabana Y este es tu grupo, Mabonchú, maldito ricor. Mabonchú, maldito ricor. Más fuerte. Y no quiero sufrir, por mi amor. Que se escuche, que se escuche. Yo le di cariño, yo le di mi herida. Mucho mejor. Que ya me faltó, con su corazón. Vamos arriba, 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 arriba. Muévanse, muévanse, muévanse. Maldito ricor. Voy a tomar veneno. Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Eh, eh, eh! ¡Taquineros por siempre! ¡Maronchú! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así van las palmas! ¡Así van, así van las palmas, Copacabana! Con ustedes, en los teclados, el legado de Zodolfo Yucaflores. ¡Panillo marr! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Voy a tomar veneno. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hacemos el pasito de marroyo! ¡Eh, eh, eh, eh! Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, redrita, voy a tomar veneno para olvidar. ¡Eh, eh, eh! Y quiero que al morir en tu casa no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste corrender. ¡Cantamos, cantamos! Voy a tomar veneno para olvidarte. Y no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afeto. Quiero morir, quiero apagar mi dolor. ¡Cómo dice Copacabana! Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo. ¿Por qué razón? ¿Por qué me nieve tu amor? ¡Cantamos, cantamos! Voy a tomar veneno para olvidarte. Yo no entiendo cómo me puedo enamorarme de ti. Hoy me desprecias, me niegas tu cariño. No, 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 no. ¡Así van las patas Copacabana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ey, ey, ey! ¡Y este es tu grupo! ¡Marrón, chum! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así van las patas! ¡Así van, así van las patas Copacabana! Voy a tomar veneno Hacemos el vasito de marroyo Para Wilmer y yo salir Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar de grita Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor Que nunca más sufres de amar Sufiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este aspecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Como dice Copacabana Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me iré a tu amor Cantamos, cantamos Voy a tomar veneno para olvidarte En lo más alto Suodolfo Yucra Vive a través de su música Por siempre Suodolfo Yucra Rey, Rey, Rey Así van las palmas Así van las palmas Pon más arriba Pon más arriba Sí, ya llegó Lunita 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 del grupo Marroyu Búscame en el barrio del dolor Repulsivamente No hay mil Ven, ven Siempre para adorar En la cárcel Todos a cantar Cantamos, cantamos Lunita Dame platita Más fuerte Copacabana Lunita Dame chiquita En el barrio Pues enseña tú A disfrutar Historia Sí, Dios Un dolor De dolor Muchas felicidades A los hermanos y esposos Winner y Jocelyn Los queremos mucho De este coche ¡Más rollo! Búscame en nieblas Padre Sol Extraño que me mira Y qué dolor Mamá, mamá Me lastimé el dos Con este La niña La desolación Cantamos, cantamos Lunita Dame platita Más fuerte Copacabana Lunita Dame chiquita Cuando baila chiquita Pero Se disfruta Historia Sí, Dios Un dolor El dolor Activa las palmas Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Sí, ya llegó Y en las tinieblas Marroyo Será Luz Más rollo Búscame en el barrio Del dolor ¡Oh, no! Y repulsivamente No hay mil Tienes siempre Que para adorar En la cabeza Todos a cantar ¡Cantamos, cantamos! Lunita Dame platita Más fuerte, más fuerte Lunita Dame chiquita Hacienda Júpeda Yo encontré El dolor Y almos Júpeda Por el que Abad Victoria Sio Húntelos ¡Qué dolor! 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 Marrojo 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 Me regalaré, me regalaré un caramelo blanco de pico En el papel yo dibujaré un corazón y el nombre de los dos Como dice Copacalana Un caramelo de limón Con este gusto aquí dulce que siempre tiene el amor ¡Aviva las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Muchas felicidades! Marrojo 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 ¡Arriba! 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 Marrojo 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 La canta que pienso en ti, en que todos amamos, tú mismo eres feliz Tú tienes tu dueño, yo mi mujer, tu amante es cada amante Nos amamos y deseamos, somos amantes Más fuerte, más fuerte Tú tienes tu dueño, yo soy tu amante Como dice Copacabana Nos amamos y deseamos, somos amantes Tú tienes tu dueño, yo mi mujer, tu amante Tú tienes tu dueño, yo soy tu amante Copacabana ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 Y esta es una primicia Por ti, de tu tres Para un médico, Celín Mi amante Nos amamos y deseamos Nosotros amamos Más fuerza Tienes tu dueño y tu hogar Soy tu amante Ciertura, realidad Yo soy tu amante Mi amante Nos amamos y deseamos Solo amante Tienes tu dueño y tu hogar Soy tu amante Ciertura, realidad Yo soy tu amante Muchas gracias, Copacabana Esta es una primicia Letra y música Es Mato, Junca, Martínez Muchas gracias, Jumpe, Pioteri El vasito, vasito Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias, Copacabana ¡Ey! 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 ¡Nos queremos mucho! ¡Muchas felicidades Wilber y Jocelyn! ¡Eternamente agradecidos! ¡Muchas felicidades Wilber y Jocelyn! 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 ¡De esta manera se les pide en Arroyo! ¡Los queremos mucho! ¡Muchas felicidades Wilber y Jocelyn! 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 ¡Arriba! 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 ¡Muchas felicidades Wilber y Jocelyn! 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 Mi deseo se empezó cuando yo la conocí Por eso que te necesito Solo a ti con el cerebro necesito la agua Es la única mujer la deja al marispera Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Así vacíla la forma por ella Muchas gracias por Chavana De esta manera se despide Hermano Chuka Martínez Más rollo Cantamos, cantamos Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella Así van las pandas Coca-Cabana Para todas las personas Que les gusta bailar cumbia Marroyo Copacabana Hacemos el pasito Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Como dice Winner y yo sé Yo siento lo mío Más fuerte Copacabana También la quiero y la amo Que se escuche toda la paz Es amor de primavera Mucho mejor Más fuertes copacabana Más fuertes copacabana Mi amor, mi cielo y mi vida Que se escuche, que se escuche Eres la chica del baile Mucho mejor Mi amor, mi cielo y mi vida Copacabana De Polindia para todo el mundo Marroyo ¡Sí! ¡Muchas gracias Compa Cabana! ¡Eh! 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 ¡Eeeeso! ¡Muchas gracias Compa Cabana! ¡De esta manera se despide Maroyo! ¡Serás un topo de oportunidad! Vivió más que nunca y no sé vivir Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Yo no sé si te deseo Como dice Cofacabana Hay tristeza en mi corazón ¿Por qué hay yo de tanto dolor? Dios mío dime que me pasaste ¿Por qué se lo dio con tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Más fuerte, más fuerte Me hiciste ese mi corazón ¿Por qué hay yo de tanto dolor? Dios mío dime que me pasaste ¿Por qué se lo dio con tanto amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Muchas de las Cofacabana Los queremos mucho ¡Sí, nos vamos! Así se despide Grupo Marullo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Cofacabana! Y ahora todos, todos ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! ¡En un asalto! ¡Rubo por ejemplo! ¡Muchas gracias Cofacabana! ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! ¡Arriba Marullo! Este fue el cariño de Zona y Edelín Para Wilmer y yo salir Te odio más que nunca y no sé vivir Corazón dime que siempre es que no lo puedo entender Yo no sé si está en ese amor ¿Por qué hay que ser mi corazón? ¿Por qué hay algo de tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Si se lo vio con tanto amor ¿No será que he llegado a querer nada más? ¿Por qué hay algo de tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Si se lo vio con tanto amor ¿Por qué hay algo de tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa Muchísimas gracias Copacabana Los queremos mucho Marullo se despide Haz ir a las palmas, van hasta arriba Arriba, arriba, arriba ¡Permiso, permiso, Copacabana! ¡Permiso, permiso, Copacabana!